Lugre, ¿sabes qué estuve pensando el otro día? ¿Qué estuviste pensando, Grillo? Que tengo dos nuevos Pokémon odiados favoritos. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Lugia y Umbreon, porque son el motivo de que existas. Eso es normal que a ti te encanta Mad Keep y por eso no te odio. Bueno, tienes razón. ¡Ya lo tengo! ¿Y si hacemos un vídeo con nuestro equipo formado por los Pokémon que más odiamos de verdad? Pero, bro, la gente se nos va a echar encima que quieren Kalos ya de ya. Tanto no lo querrán cuando solo subimos 500 seguidores en Instagram y pedimos 1000 como meta para subir al de Kalos. Así que ya sabéis, chavales, todo el mundo suscrito y siguiéndonos en Instagram. Si queréis que traigamos el equipo de Kalos. Eso, eso. Seguid a LugreYT y a arrobaelsaltamontesyoutube. ¡Saltamontes tu madre! Yo soy GrilloYT en Instagram. Seguidme, chavales. Bueno, eso que es lo mismo. A lo que vamos, chicos. En este vídeo vamos a exponer nuestro equipo Pokémon más odiado. Y como siempre, recordaremos las sencillas reglas que tenemos para esta sección de vídeos. Primera, no podemos repetir Pokémon entre nosotros. Si yo escojo un Pokémon, Lugre no podrá escogerlo. Segunda, no se permiten Pokémon legendarios ni Shinies. Esta regla, yo al menos, la cumplo siempre. Pero serás... Tercera, al terminar el vídeo haremos un combate con nuestros equipos resultantes y el perdedor tendrá que matar a todos sus Pokémon con sus propias manos. Espera, ¿qué? ¿Esta regla te la has inventado, Grillo? O sea, ¿se te ha ido la pinza? No. Bueno, sí, lo de matarlos es imposible, aunque en este vídeo sería algo satisfactorio. El caso es que si estás viendo este vídeo justo cuando se ha publicado, estamos en directo en twitch.tv barra grillolugre echando un tremendo combate con nuestro equipo. Así que termina de ver el vídeo y te esperamos allí. Tienes el enlace en la descripción. No dudes en seguirnos. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero vamos a ver, Grillo, de esto se avisa. Pero bueno, vale, 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 vale. Me parece buena idea, ¿vale? Bueno, y con todo esto explicado y teniendo en cuenta de que no vas a cumplir ni una regla, voy a empezar yo por mi Pokémon más odiado, compañero. Este, sin duda alguna... No, Lugre, no. No empieces por el más odiado. Compa, ese déjalo para el final. Pon el sexto que más odias, como si fuera un top de abajo arriba. Ah, bueno, vale. Me parece guay. Venga, pues vamos para allá. Pues el sexto Pokémon que más odio es... Charpido. ¿Qué dices? Pero si Charpido es una pasada. Mira, ¿sabes qué pasa, Grillo? Que lo peor de todo es que lo sé. Pero es precisamente por esto por lo que lo odio. Es un Pokémon que me encantaría utilizar en loques y demás porque ofensivamente es una bestia. Y su diseño es espectacular. O sea, ¿a quién no le gusta a Charpido? Pero tío, ¿has visto esas defensas? 40 de base de defensa especial y física. Literalmente no se puede utilizar a un Charpido en un bloque. Te lo fulminan del primer ataque. Y es que muchas han sido las veces que he intentado jugar con él en mi equipo. Pero nada, es un maldito suplicio. Como no mates de un ataque, al siguiente turno te matan con lo que sea. Ah bueno, y a eso le añades que el maldito hijo de su chinga madre tiene la habilidad piel tosca. Y que me ha matado sin querer, ha matado un Pokémon y... Uff, en serio, no puedo, no puedo. Pero espérate, ¿qué hago a mí más? ¿Más, Lugre? Joder, pues sí que tenías cosas en contra de este Pokémon. En contra estoy de que vaya este men a 200 kilómetros por hora cuando estoy ahí en la isla de Armadura surfeando tan tranquilamente. Y me viene el maldito tiburón con la canción de Go to go fast, de Sonic a estropearme en mis vacaciones de verano. Y nada, en serio, Charpido, funadísimo. Y es mi top 6 Pokémon más odiado. Qué pena, con lo bien que hubiera quedado tu nombre si Charpido hubiese sido tu Pokémon favorito. Lugpedo. Te definen varios aspectos, ¿eh? Pero bueno, para empezar, yo no voy flojo y en mi hueco número 6 del equipo, y al que menos odio de todos, pero lo sigo odiando igualmente, se encuentra Tucanon. Sí, un Pokémon pajarito de los de primeras rutas. ¿Que cómo voy a odiar ese Pokémon? Os preguntaréis. O cómo no, porque este Pokémon es la evolución más Digimon de todos los Pokémon. No tiene nada que ver con sus pre-evoluciones. O sea, piénsalo bien. Pikipek. Pokémon carpintero, ahí, to guapo, puta madre, su crestita roja, Flamingo. Ok. Trumbic. No mola tanto, pero sigue siendo un pájaro carpintero. Ha cogido un poco de peso, pero el tío sigue ahí siendo un Pokémon pajarito, pues bien fresco. Y ahora, Toucanon. Se ha convertido de repente, y sin venir a cuento, en un maldito Tucan. O sea, ¿estamos flipando o cómo va la cosa? Es como si Odish evolucionara en un Venusaur. Sentido de ninguno, tío. Uno es una maceta y otro es una rana. No puede evolucionar de uno a otro. Pues se ve que de un pájaro carpintero a un Tucan, sí. Pokémon es Digimon, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vale, Grillo, pues mira, sin querer me lo has dejado que ni pintado para el siguiente Pokémon odiado. ¿Por qué es un pájaro? No, tío, que yo no odio a los pájaros. Son ellos los que me odian a mí, me tienen hate. No sé por qué, la verdad, ni que los matasen ni nada. Va por el tema de Digimon, ¿vale? Los más veteranos aquí en el mundo Pokémon sabrán que cuando salió la quinta generación, esta fue muy criticada por los diseños de los Pokémon. Que si el Poliwax falso, que si el Machop con tumores y algún que otro diseño más, ¿vale? El problema es que estuve a puntito de no jugar la quinta generación cuando vi al maldito BG Gem y el Gem. Estos dos Digimon, porque no me jodáis, son Digimon. Estos de Pokémon tienen lo que grillo de inteligente. Bueno, pues estos dos son de los dos primeros diseños que vi de la nueva Pokédex. Y mi reacción fue esa. Esto no es un Pokémon. No lo pongo más alto en este puesto, pues a pesar de que odio su diseño y casi me hace perderme la quinta generación, pues por esto mismo, ¿vale? Porque al final me la jugué. Y coño que sí me la jugué, me lo pasé en japonés antes de que estuviera en español. Pero bueno, esa anécdota la dejamos para otro día. Sí, la verdad es que la quinta generación tenía unos diseños bastante extraños. Y hablando de Pokémon extraños, aquí va mi siguiente Pokémon más odiado. Este es Relicant. Sí, un Pokémon que solo sale buceando y tiene un ratio de aparición bastante bajo, si no recuerdo mal. Pues sabéis qué, no es simplemente un Relicant. Es un Relicant en su forma shiny. Guillo, tío, a ver, ¿alguna vez que no te salten las reglas de los shiny? Es que no vale, tío. Que sí, bro. A ver, te cuento. En mi juego de Pokémon Zafiro, cuando iba en dirección a Puebla Recípolis, me topé con un Relicant shiny y ese hijo de la remil pu... Era incapturable. Tenía como 30 y pico supervals por entonces y le lancé todas las malditas bolas de una en una cuando estaba super bajo de vida. Y el muy cerdo no entró en ninguna. Tuve que matarlo. Fue todo un trauma para mí. Un maldito Relicant shiny, compañero. ¿Te ha salido a ti alguno? No, ¿verdad? Evidentemente no. No sé a qué estoy hablando, eres lugre. Pues a mí si me vuelve a salir, lo mataré de primeras porque ese cabrón no va a vacilarme de ese modo dos veces. Ahora, cada vez que veo un Relicant shiny, lo mato sin pestañear. ¿Cómo que cada vez que lo ves flipado? Ni que saliera un Relicant shiny así como así. A ti seguro que no. Te recuerdo que al último que le ha salido un shiny ha sido a mí, pero bueno. Vamos ahora con mi cuarto Pokémon, el cual es Cricketun. ¿Por qué? Porque es un Pokémon grillo. Y lo siento, odio a mi compa grillo y encima... Esto es totalmente en serio, ¿vale? Tengo fobia a los grillos. Tío, estás muy hater hoy. ¿No viste anime o qué? Anime el que me estoy montando en contra de Cricketun. Y espérate, que aún hay más. Que no le vale con ser tela de feo y ser un grillo, sino que si juegas un Loki en la cuarta generación, estás ahí tu ilusionado para que tu primer Pokémon de ruta sea un Starly, o bueno, si tienes la suerte de un dios mamadísimo, un Bidoof. Y así esta preciosidad te acompaña en tu aventura. Sí, y que tenga prendido surf, fuerza, golpe roca y corte, ¿no? Exacto. Bueno, que como te salga un puto Cricketun de primer Pokémon de ruta, ¿ahora qué haces, eh? Te comes un ciruelo porque creo recordar que eso lo tiene venganza. Nada, a tomar por culo el grillo. Puesto número 4 en Pokémon más hateados de Lugre. ¡Qué mal gusto tienes de verdad, Lugre! Con lo agradable que es el lindo sonido que desprenden los Cricketun. Deberías aprender a imitarlos. Yo, sin embargo, he de mencionar que mi siguiente Pokémon es un poco más asqueroso, no en aspecto, sino en concepto, que el tuyo. Hablo de Sudogudo, el maldito árbol, entre muchas comillas, que te bloquea el camino a Ciudad Iris. Que si jugaste Pokémon oro y cristal, no sé tú, pero yo al menos recuerdo que me costó muchísimo hacer este evento. No sé si era porque no tenía la regadera o porque simplemente no sabía que había que usarla ahí, pero el maldito árbol ese que se movía me tenía desquiciado. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que el cabrón aparece a nivel 30 con unas pintas de Pokémon de tipo planta que lo flipas y tú piensas, vale, lo he regado, parece un árbol, esto es un Pokémon planta 100%. Le saco aquí mi quilava que lo revienta seguro. Pues le haces un ataque de tipo fuego y ¡boom! El tío se ríe en tu cara porque es 100% fake, tipo roquita, y te devuelve un lanzarrocas que te hace un one-hit KO a tu starter favorito. Un Pokémon troll donde los haya y sin duda me dan ganas de matarlo cada vez que lo veo. Aunque pensándolo bien, si le eché agua con una regadera, siendo tipo roca, normal que estuviera cabreado. Yo creo que ese Sudogudo era tipo Taku, ¿eh? Y ahora sí que sí vamos a entrar al podio con mi tercer Pokémon que no es ni más ni menos que Woufet. Aunque tampoco quiero ser malo con él, ¿vale? Porque literalmente odio todos los Pokémon de ruta que no te permiten huir de combate. En el caso de Woufet, por su sombra trampa, o en el caso de Trappings o Diglett, por su trampa arena. Los odio a todos, pero si tengo que poner a uno por encima del resto, es a este saco de boxeo azul. Porque mira, a los otros se le puede matar fácil. Sí, pero con Eche, ¿qué coño hace? Si empieza a utilizarte Contador, Mismo Destino, Manto Espejo, y te tira ahí todos tus ataques de vuelta y te cagas literalmente en toda su familia. ¿Te acuerdas hasta del primo Woufet que nunca iba a los cumpleaños y hace falta? Ay, Woufet, te odio. Vale, te doy la razón. Woufet es asqueroso, pero ¿y Wineout? Es monísimo, bro. Nada más, por eso deberías sacar a Woufet de este equipo. Yo te traigo otro Pokémon que, aunque en su kit de movimientos no sea tan asqueroso, tiene unas pintas de marrano que flipas. ¿No te pasó que jugando a Pokémon blanco y negro capturaste un Timpol, Aitomono, un renacuajo súper simpático, y cuando te evolucionó te dieron ganas de irte directamente al PC y darle al botón de liberar sin pensarlo ni siquiera un segundo? Palpitoad es un Pokémon que a mí personalmente me da toda lágrima. O sea, miradle la cara de retraído mental que tiene. No tiene brazos y es paticorto. Imaginad si se cae la que liará para ponerse de pie de nuevo. Sin duda, Palpitoad es uno de esos Pokémon que, por su diseño, se merece un hueco en mi páncreas. En tu páncreas, Grillo, ¿qué estás hablando? ¿Ya estás otra vez consumiendo cosas raras? No, bro, mi páncreas es el lugar donde guardo todo mi odio y desprecio. Es como la contraparte del corazón. Seguro que a mí me tienes en el páncreas también. Eso ni dudarlo. Pues mira, Grillo, yo te tengo en el orto. Vamos ahora a seguir con el pedazo de top 2 que se va a llevar la medalla de plata, pero la medalla de plata del hate, ¿vale? Y por cierto, chavales, recordad todos dejar en los comentarios cuál es vuestro top 6 Pokémon más hateados y por qué vale de cada uno, no vale decírmelo y ya está. Y si hacemos una segunda parte saldrán los comentarios más chulos en el siguiente vídeo, por lo que si lo queréis, recordad, suscribiros al canal y activad la campanita y por supuesto, pegar un huelecaso. Pero bueno, no me enrollo más. En el puesto número 2 tenemos un doble empate. Inteleon y Emboa. ¿Qué por qué? Pues mira, porque siendo que me encantan todos los Pokémon iniciales, la decepción que me llevé con estos dos al ver sus diseños fue incomparable con cualquier otro Pokémon. Sobre todo el de Inteleon, ¿vale? Que en su momento vi un boceto filtrado en calidad orto en Twitter y casi me echó a llorar. Y Sobel sí que se quedó ahí llorando, sin ser escogido un Pokémon espada por culpa de esto. Así que en este caso mi odio solo viene por destrozarme dos diseños que me habrían encantado de haberse llevado de otra forma. Pues a mí Inteleon no me parece tan mal diseño, la verdad. Parece un maldito crackhead expolitoxicómano flipao. Pero pa' gustos colores. Y no hay peor color que el que te deja en la cara mi siguiente Pokémon cuando te lo encuentras en la cueva Dilett. Sí, ya deberéis saber de quién hablo y este es un terrible Ductrío. Creo que no hay Pokémon que te reviente más un bloque que este. Esto de que vas tranquilito caminando por la cueva Dilett y te aparece un Ductrío a 7 niveles más que tu mejor Pokémon. Con Tramparena que no te deja huir y empieza a suipearte todo el equipo. Te lo mata todo de uno en uno. Maravilloso. Una de las peores experiencias que puedes tener un bloque sin duda. Así que por esto, y un diseño de mierda que es como coger la prevolución y juntar 3 a la vez. Ya está evolucionado. Este Pokémon se merece este puesto en mi equipo más odiado. Vaya, vaya, Grillo. Así que tú también odias los Pokémon que no te dejan huir. Pero bueno, ya para finalizar por mi parte, no me voy a enrollar mucho. No he jugado muchísimo a Pokémon competitivo, pero sí que le he echado bastantes horas en Pokémon Sole Luna y en Espada de Escudo. Y bueno, pues el maldito perro que vais a ver en este puesto es el que más dolores de cabeza me ha hecho pasar enfrentándome contra él. Tanto le odio que a pesar de saber que está rotísimo, no lo he querido en mi equipo nunca. Y este Pokémon es Gastrodon. Y mirad, para los que sepáis de competitivo, ya todos sabréis lo asqueroso que es este Pokémon. Pero bueno, para quien no lo sepa, empezando porque puede proteger a su equipo de ataques de tipo agua con su habilidad. Que encima es súper tanque, pero también puede llegar a meter un montonazo. Que puede tener recuperación. Que si no tienes algo de tipo planta, de poco te sirve luchar contra él. Y que encima puede tener rayo hielo para cubrirse de ese tipo planta. Y muchas más cosas, ¿vale? No lo sé, Gastrodon al final conseguís más o menos lidiar contra él. Pero sin duda alguna, ese es mi Pokémon más odiado. De hecho, es que hasta conté a mis gustos que mi tipo favorito es el fuego y él es agua-tierra. Sus dos debilidades. Felicidades, Gastrodon. Eres el Pokémon al que más odio. Un saludo, hermano. No sé cómo te puedes quejar del tipo agua-tierra, tío. Y si es prácticamente el mejor tipo que hay en el juego. Eso es un pro y no un contra, claramente. Si quieres un Pokémon de un mal tipo, el que se lleva la palma es mi compañero y último integrante de mi equipo. El más odiado. ¡Binacol! Un tipo de mierda con un montón de debilidades. Agua-roca. Pero es que ojalá esto fuera lo peor del Pokémon. Este bicho es un homúnculo salido de las profundidades de Mordor. Estamos hablando de un Petrolo del que salen dos manos con caras de enfadadas. No sé a quién se le ocurrió el semejante diseño ni el motivo de por qué se incluyó en el juego. Pero sin duda es el Pokémon al que más odio le tengo únicamente por su aspecto físico. Sí, compa. Soy superficial. Con los Pokémones. Pero es que eres horrendo, tío. Y el binacle también logra. Y si ya nos ponemos tontos, te vas a su evolución. Barbacle. Que le salen 400 manos más. Y no sé qué da ahí la cosa. Es que su puta cabeza sigue siendo una mano. Yo no entiendo qué está pasando. Pero Game Freak, por favor, dejadme los zumitos a mí que se os está yendo la perola. Y si os estará yendo la perola vosotros, como no os suscribáis ahora mismo y dejéis un buen likeazo y activéis la campanita. Ah, y por cierto, ¿quieres saber todo sobre la nueva Nintendo Switch que está en camino? Pues clica aquí en este vídeo. Y también puedes ver lo que nos gusta más y menos de cada generación de Pokémon en este otro. Venga, corred a ver otro vídeo, puto.